No es fácil ponerse delante de una cámara y complacer a la gente, porque de repente dicen que tú no eres un contenido adecuado para chamo. Que ustedes ven, por ejemplo, ahorita es Roblox, ahorita mencionaste otro, Minecraft, y ustedes lo ven y dicen, ay, qué bello, mi hijo está construyendo edificios, pero ahí está hablando con gente desconocida. O sea, imagínate un niño que nunca vio a sus padres juntos quererse, qué idea tendrá después del amor, o de que entonces está correcto engañar a tu pareja con otra persona, simplemente porque tú también guardaste el secreto de niño. Para poder salir y estar hasta las 3 de la mañana en un casino. Creo que la que estuvo más ahí para mí en ese momento fue mi hermana, porque cuando mi papá y mi mamá peleaban, entonces ella venía, yo jugaba en videojuegos con ella, me tapaba los oídos, o sea, como que si no hubiese tenido el internet como herramienta, yo también pienso como que sería de mí hoy en día y pensará totalmente distinto. Bueno, mi gente, yo le mandé a quitarse el maquillaje a la divasa, yo quiero ver qué tanto hay de la divasa en Pedro y de Pedro en la divasa. Sí, Pedro es un poco más recogido, diría yo, más íntimo, tiene cosas que la divasa quizás no tiene, o ella las ha mermado, las ha escondido para mostrar su lado más, pero Pedro es distinto. Pedro, Pedro también la da, pero de una forma diferente. Aquí tengo sentado a Pedro Joao Figueira, Figueira, es Figueira, ¿verdad? Aló, aló. Aló, aló. Es Valé. Es la misma persona que estuvo sentada conmigo hace un ratico, vestida de color lila, alborotado, divertido, pero es la misma persona. Hoy tengo mis dos invitados, Pedrito, bienvenido a Viviana de Iberi TV. Gracias, un placer estar aquí, gracias por invitarme. Ok, ¿quién es Pedro? Así arranqué con la divasa, ¿quién es Pedro? Bueno, yo me llamo Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, tengo tres nombres, tengo dos apellidos. Pedro era porque se supone que, o sea, mi papá se llama Pedro. Luis era como un nombre de un tío, Joao se llama mi abuelo que ahorita está difunto. Figueira porque, bueno, como que mi abuelo nació en Portugal. Y Álvarez es porque mi mamá, Álvarez. Ok, ahora, aparte de todos los nombres y todos los apellidos, voy a arrancar con esta pregunta. ¿Qué porcentaje tiene Pedro de la divasa, con quien acabamos de hablar ahorita? Hayamos dicho que es un 30, ¿no? Ok, tienes 30%, tienes 70% divasa, 30 Pedro. O sea, voy a hablar con tu 30%. No, bueno, te voy a dar mi 100. ¿Por qué? 100, 100, más 100%. Me vas a dar el 100, el 100 como Pedro, ok. Entonces vamos a hablar con el 100% de Pedro. Fíjate tú, y cuando nos sentamos aquí yo te dije, yo soy mamá, Pedro. Yo soy mamá, y siempre uno es, no de donde vino, pero... No, donde uno quiere llegar. Exacto, donde uno quiere llevar. Pero obviamente a donde tú llegas arrastras de donde vienes. Y tu esencia y las cosas que tú quieres también dependen mucho del hogar en donde tú te formaste. ¿Qué hogar tuvo Pedro? Yo tuve un hogar un poquito complicado. Porque como te venía diciendo hace poquito la divasa, como que las familias latinas somos un poquito complicadas. Y yo, o sea, mi familia no es la excepción. Hemos tenido nuestros problemas, hemos tenido nuestras costumbres un poquito distintas a las demás. Y bueno, yo crecí en un hogar que afortunadamente durante los primeros años todo fue chévere. Tuvo una infancia feliz. No considero que haya tenido como una infancia así mal. Habían cosas que pasaban como lo que te comentaba de que bueno, de que mis padres no se querían tanto al final. Y entonces por eso estaban juntos. Yo veía como que mi papá tenía ciertas adicciones a los casinos. Después gracias a Dios como que los eliminaron. No, era ludópata. Era ludópata, sí. Y perdió muchas cosas. O sea, como que por lo menos, como que tú, mi papá tenía un apartamento. Y entonces él lo perdió. O sea, no lo perdió el apartamento, sino que perdió la plata del apartamento porque lo había vendido para poder jugar en mi casino. Cosas así. Claro, eso es típico de la persona. Entonces como que sí, o sea, mi papá tenía una... O sea, a mí me da como cosita también porque ponen mucho a mi... O sea, porque es que es complicado crecer con padres. Y yo le decía, eso es que ahorita lo estoy viviendo. Porque como te estaba diciendo, mi familia siempre estuvo junta. Y como que en una sola unión familiar, en un solo hogar para poder como que yo creciera de esa manera. Como que con las figuras representativas. Pero al final, y yo no supe que hizo más daño porque entonces ahora mismo, mi mamá dice que bueno, yo me divorcié. Entonces como que el tiempo que pasó con mi papá. Por ejemplo, ahorita que vine a Venezuela, entonces yo voy a Maracay. Y entonces es como que el tiempo que yo paso con mi papá es distinto al tiempo que yo paso con mi mamá. Ya ellas no se pueden ver. Cositas así que son como que bueno, naturales de cada breakup. O sea, de cada rompimiento. De cada ruptura. ¿Qué? Entonces, como que siento que hubo muchos lados en el sentido en el que para el lado de mi mamá, mi papá siempre fue el malo y el que hizo todo mal. Pero ahora yo viéndolo en retrospectiva, o sea, como que mi papá siempre fue la persona que aportó el dinero a la casa, que aportó el pasaporte portugués, que aportó como que el dinero. Y bueno, mi mamá también ayudó mucho, pero de manera distinta. Pero como que realmente el que trabajaba y el que hizo todos los sacrificios para que nosotros pudiésemos salir adelante fue mi papá. ¿Y quién estaba pendiente de ti? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá, mi mamá realmente, porque mi mamá como que, es lo que te digo, como que mi papá podía salir y estar hasta las 3 de la mañana en un casino. Exacto. Y mi mamá era como que, bueno, se iba a cuidarlo. O eso es lo que me decían a mí, pues, como que se iba a cuidarlo. Y entonces, eso es lo que, yo recuerdo muchas veces eso, porque yo antes de vivir en Basearagua, que Basearagua es como que, bueno, un poquito, un escalón más alto en Maracay, que yo vivía en Los Mangos antes. Sí. Entonces, como que Los Mangos era como que, como que un residencial complejo que abarajó a tener un centro comercial y arribaban a las torres, pero era como muy inseguro, ya no podía salir por ahí, bueno, tú sabes cómo no crees. Entonces, este, que si ellos se iban y yo me quedaba jugando a la computadora. Ellos se iban, o sea, mi mamá, mi papá y mi hermana a veces también, en ese momento no existían mis sobrinas, y yo me quedaba en la computadora jugando. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como nueve, ocho, diez. ¿Y te quedabas solo en casa jugando en el computador? En la computadora hasta que ellos llegaran. ¿Y tu mamá se iba a cuidar a tu papá mientras jugaba? Iba a cuidar a mi papá, esa era como la excusa. ¿Y tu hermana, qué tanto a diferencia se lleva? Mi hermana y yo nos llevamos doce años. ¿Doce? De edad, sí. Doce años, o sea, tu hermana ya estaba en la calle. Sí, sí. Ok, ¿qué pasaba en la cabeza de Pedro, a los nueve años de edad, tú solo en la casa? Ahí comenzaste a grabar tus videos. No, en ese momento no. Los videos fue cuando yo me mudé para allá para pasar agua. ¿Tú qué decías de esas ausencias? O sea, ¿quién estaba presente para Pedro, para ti? Sí, no, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi papá también estuvo presente en muchas cosas, pero era como que no tanto enseñarme como me enseñó mi mamá a... No, yo siento que mi mamá estaba más pendiente de mí, pero mi papá también me enseñó cosas, como que yo me acuerdo que yo con mi papá me sentaba a jugar ajedrez, me enseñó a jugar ajedrez, cartas, como que él me lleva... También había muchas cosas burla, como que por lo menos mi papá engañaba a mi mamá y entonces metía a la otra mujer en el carro mientras yo estaba y le decía, no le digas a tu mamá. Y yo iba y le decía corriendo a mi mamá. Como cosas que, bueno, yo normalicé tanto, porque eso como que no es una situación normal, una viene y la normaliza. Mi mamá estudió en el CENIAD, aquí en Caracas, y nosotros vivíamos en Maracay. Nosotros vivíamos todos los martes y jueves, mi papá me... O sea, como que mientras mi mamá estudiaba en el CENIAD aquí en Los Cortijos, mi papá me paseaba por toda Caracas, yo me montaba en el metro con él, me encantaba el metro de chiquito, me montaba, estaba obsesionado con aprenderme todas las líneas del metro. Las estaciones. Me llevó hasta como Paco Aricuao, no sé, todas así, o hoy se jugamos al Tolón, a los comerciales y así, pero había veces que también como que, bueno, no sé, pues justamente por la naturaleza de la relación que tenían, entonces a veces mi papá, bueno, también engañaba a mi mamá, pero entonces eso es lo que yo digo. ¿A ti te parecía normal eso? Era como que a mí me daba ****, pues, porque yo al final por alguna razón yo le iba y le decía a mi mamá, pero en ese momento tampoco tenía todo el conocimiento que tengo ahora de que, pues, en ese momento supongo que si no estaban juntos... Eso te iba a decir. Como que... Pero ante tus ojos tu papá y tu mamá estaban casados. Estaban casados. A mí solamente una o dos veces los llegué a verlos besándose. Claro. Una sola dos veces. Pero para ellos no estaban, o sea, no se debían ese respeto. Entonces quizás en tu mente de niño, ¿qué dirías? Bueno, ¿están casados o no están casados? Claro. O sea, el estar juntos, no deberían estar juntos y ser fieles. Fueron directos. ¿A qué edad te enteraste tú de que ellos no estaban, o sea, que no estaban, o sea, que estaban juntos por mantener una imagen y proporcionarte a tu hogar? A los diez años. No es por ahí. O sea, mi mamá era clara. Mi papá no hablaba de eso. Como que él simplemente hacía las cosas. Me decía, mira, no le digas a tu mamá y ya. Mi mamá sí era más clara. Y, a ver, mi mamá también la recuerdo siempre haber dicho como que yo no estoy con tu papá desde que me engañó la primera vez. Entonces, como que también ahí se dio a entender de que mi papá era el malo por haberla engañado una primera vez. Ok, fíjate una cosa. Yo no puedo decir que tú vengas de un hogar disfuncional porque creo que de alguna u otra manera todos los hogares tienen un grado de disfuncionalidad. Entonces, uno no es quien para decir cuál es y cuál no, sino es el que te tocó y punto. O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, a quién recurrías tú cuando niño. Por ejemplo, tengo entendido que a ti te hacían bullying en el colegio. Eso lo has dicho en tus redes sociales infinidad de veces. ¿Quién estaba pendiente de ti en ese sentido? ¿Con quién hablabas tú? Mamá me hacen bullying o papá me hacen bullying. Me siento mal en el colegio. Estoy haciendo esto. ¿Con quién hablabas tú? Yo creo que lo del colegio nunca se lo llegué a externar ni a mi papá ni a mi mamá. ¿Por qué? También eran culpables porque más que todo era por problemas sobre mi identidad. Entonces, nunca llegué a ser completamente honesto con lo que pasaba en mi colegio en cuanto a mi familia. Siempre le llegaban los chismes porque me citaba la directora, me decía a tu hijo le están diciendo esto, pero no le decía, la le decía como por encima. Creo que la que estuvo más ahí para mí en ese momento fue mi hermana porque cuando mi papá y mi mamá peleaban, entonces ella venía, yo jugaba en el videojuego con ella, me tapaba los oídos, como esa situación de que, bueno, tus padres están peleando y viene tu hermana y te tapa los oídos para que tú me escuches, como que esas cositas ahí. Y yo, bueno, también la computadora, o sea, yo siempre lo digo siempre. ¿A ella sí le contabas lo que te pasaba, por ejemplo, en el colegio? No, no le contaba porque, no, como que en ese momento estoy pensando como de antes, de antes, de las primeritas veces. Y lo que estabas sintiendo tú como chamo, como niño, por ejemplo, el que sintieras que quizás te gustaban los varones, ¿a quién se lo decías? No, eso no se lo decía a nadie porque yo vengo de crecer en una cosa que decían, que mi hijo no salga a m***o, yo prefiero un hijo malandro que a m***o. Entonces, como que obviamente, escuchando eso, uno no tiene la confianza para decirle, para sentar a sus padres a decir, soy esto. Entonces, por ahí también, o sea, no solamente eso me pasa a mí, eso le pasa a muchas personas porque todavía, pues, o sea, porque es como una cosa que... Yo crecí en un entorno tóxico y siempre le voy a agradecer a ese juego que yo jugué, Jabo, porque ese juego me enseñó también a cómo lidiar con los malos comentarios, cómo ser famoso, porque el juego era mucho del estatus social y cómo tú subías de nivel en el juego. Y claro, yo con 10 años, si tú eras de Venezuela o de Perú, era como una gente negriada, pues, porque los españoles eran lo máximo. ¡Wow! Porque el juego era de España, los administradores del juego eran de España, de Europa, y como que uno en latinoamericano, uno le decían sudaca, o sea, como que ese juego también me educó mucho en cómo las clases sociales, de verdad, cuando uno es tan chiquito, uno le... O sea, todo lo que te estaba comentando de la bulimia, de la anorexia, o sea, era muy fuerte pertenecer a esas comunidades en las que al final uno está, y eso sigue pasando. O sea, en ese momento eras Jabo, pero por eso también digo que es muy importante estar presente en lo que están consumiendo tus hijos en este momento, porque eso ahora es lo mismo que Roblox, o Fortnite, o Free Fire, porque en ese momento no había voz, no había chat de voz, incluido en el juego, pero ahora las aplicaciones han avanzado tanto que cuando tú juegas un juego, ya tú hablas con la persona por voz directamente y no hay ningún filtro y el juego ya te lo trae. En ese momento cuidaban un poquito más la seguridad de internet, y como que si dabas tu Skype o si dabas tu número telefónico, te borraban del juego para que solamente mantuvieras comunicación por texto. Ahorita como que todo es mucho más abierto y siento que hay que tener más cuidado con eso. Mira, qué importante lo que está diciendo Pedro, ahora no es la divasa, él es creador de contenido, bueno, también es la divasa, pero esa persona que ustedes vieron antes, así, hyperalborotado, que quizás muchos de ustedes estén criticando en este momento, si son quizás contemporáneos conmigo, o tienen otra manera de pensar, pues fíjense lo que él está diciendo, él está metido de lleno, y estuvo metido de lleno desde chamo en los juegos. Y no es que ustedes ven, por ejemplo, ahorita es Roblox, ahorita mencionaste otro, Minecraft, y ustedes lo ven y dicen, ay, qué bello, mi hijo está construyendo edificios, pero ahí está hablando con gente desconocida. Y ustedes juran que, ay, está construyendo edificios porque está jugando Minecraft. No, señores, pónganse las pilas. Y yo lo veo con mis sobrinas, porque por lo menos hace poquito me pasó con mi sobrina, que yo la vi, hablando con una persona de una vaina de Ecuador, de una gente que no conocía ni nada, y ella le decía que eres mi novio. Imagínate. Como que, o sea, yo lo noto también por eso, y mi sobrina tiene, acaba de cumplir 10 años. Habla con los padres. Me encantaría que Pedro le dijera algo a los padres, que yo sé que mucha gente tiene muchos detractores, porque de repente dicen que tú no eres un contenido adecuado para chamo, y quizás sea un contenido para cierta edad en adelante, y a ti te sigue gente más joven. Yo digo muchas groserías y yo lo entiendo. Y eres un tanto fuerte, porque sí eres fuerte. Soy fuerte y digo las cosas muy directas. Muy directas, etcétera y tal. Pero hablas de los padres. O sea, yo soy partidario de que los padres tienen que tener mucho cuidado en construir una buena autoestima para sus hijos. Entonces es como estarse educando constantemente, estarse viendo y estarse analizando de que también la información que le compartas a tus hijos tienes que ser coherente. Tú tienes la oportunidad de romper los patrones familiares que tu familia pasada te impuso y que a lo mejor creciste con traumas gracias a ellos. Tú cuando tengas tu propia familia, y eso es lo bonito de nosotros, que vamos a poder construir la mejor sociedad posible. A lo mejor uno tiene como malas relaciones interpersonales después, porque eso lo aprendes tú de niño. O sea, imagínate un niño que nunca vio a sus padres juntos quererse, qué idea tendrá después del amor. O de que entonces está correcto engañar a tu pareja con otra persona simplemente porque tú también guardaste el secreto de niño. Como que ese tipo de cosas es importante aprenderlas también. Y yo creo que el internet fue mi escape y mi aprendizaje. Y yo como que siempre traté de irme por un lado bueno del internet y las cosas que me hacían sentido eran cosas que me aportaron a mi vida y que me educaron mucho. Pero, o sea, como que si no hubiese tenido el internet como herramienta, yo también pienso como que qué sería de mí hoy en día. O sea, lo utilizaste en forma positiva el internet. ¿Dónde aprendiste a tocar piano? No, el piano, bueno, fue por el conservatorio porque mi familia me puso en clases de piano y de tenis cuando yo estaba muy de niño. Entonces, pues, o sea, yo sí tengo noción de lo que es, pues, no sé, los instrumentales, las notas musicales, solfeo, coro, piano, todo eso. ¿De ahí nacen tus ganas de cantar? No, las ganas de cantar me nacen como de Britney. Sí, pues, porque yo también de chiquito yo admiraba mucho a las cantantes pop. Claro. Como que sí, en ese momento Britney, Lady Gaga, Kesha. Bueno, hora del café. Ay, sí, porque yo curo agua. Hora del café. No, no, no. Tú pediste café, te estoy dando el mejor café que hay. Salud. Salud. Ustedes saben cuál es el mejor cafecito que hay, ¿verdad? El cafecito de la nona, así que bueno. Sí. Miren. Te quiero decir algo. ¿Tú sientes que la divasa le robó algo a Pedro o por el contrario la divasa le sumó a Pedro? Yo siento que me sumó. Pero yo también siento que vivo como una vida, una doble vida. O sea, por lo menos. Y esto lo estaba hablando yo el otro día con un amigo. A mí me gusta vivir en México. Porque yo en Ciudad de México, yo sé que la gente me conoce. Pero como que está más culturizado el que si ves a alguien que es famoso no le vas a pedir fotos. O que realmente el entorno en donde yo vivo y así como que no es tan común. Como que si yo vengo a Venezuela me siento Britney. Pues o sea, porque a mí todo el mundo me pide fotos. Todo el mundo en Venezuela sabe quién soy. ¿Y eso te molesta? No me molesta. Porque estoy muy agradecido con el público que me ve, obviamente. Pero yo siento que en México sí puedo llevar una vida más un poquito normal. Porque o sea, bueno, o sea, nadie lo sabe. Pues como que yo salgo en la calle y es como una vaina como que bueno. Más bien es como que el niñito que agarra la cámara y está grabando estupideces por ahí. Y me gusta sentirme así porque es como esa inocencia. En cambio aquí siento un poquito más la presión de que por como tanta gente me conoce. También mucha gente me, no sé, como que siento a veces que es un poquito. O sea, como que al punto de que están en la calle y yo driving, ¿no? Manejando. Y como que se paran, mírala de base y gritan y como que me siento así como fuera de base. Porque no estoy tan acostumbrado a eso porque yo llevo cinco años fuera del país. Y aunque México es el país que más me sigue, porque obviamente hay 300 millones de personas en México. Claro, claro. Aquí en Venezuela lo noto mucho más. Aunque en mis estadísticas Venezuela sea mi quinto país. Porque bueno. ¿Cuál es tu primer país, país segurante? Mi primer país, o sea, en mi cuadro de países es como México, Colombia, Perú, Venezuela. Ahí va Venezuela. Y como que entre Venezuela y el público latino de Estados Unidos. Porque bueno, muchos venezolanos también se han ido y así. Entonces como que esos son mis cinco países. México, Colombia, Perú, Venezuela y Estados Unidos. Fíjate una cosa. Yo pienso que de alguna u otra manera la divasa hizo que tú salieras, que te dieras a conocer. Te dio una profesión. Te dio una profesión. Porque tú hoy día. Si no te dio barrera. La cachifaza. Esa, la cachifaza. No sé. Esto era un personaje, esto era un personaje, definitivamente. Pero yo no sé si te ha robado algo, pero lo que sí es que te hace vivir un mundo de dos. O sea, tienes que ser dos personalidades totalmente. Yo no diría totalmente distintas. Pero ¿dónde tú crees que te vas a quedar en un futuro? Tú crees que la divasa desaparezca, que la hagas morir, que finalmente quede solamente Pedro. Porque vivir con dos, o sea, el ser humano no es una sola cosa. Pero yo, o sea, yo no ando con una Viviana eléctrica así. Ajá. Y que quieran y con otro nombre. Y después Pedro, o la otra, es triste, melancólica. Es que todo depende. Y yo creo que así eres tú. Todo depende. Porque por lo menos una de mis que eran más grandes inspiraciones es Lady Gaga. Y yo me acuerdo que Lady Gaga al principio era como que la chama loca, la que hacía just dance, poker dance, la que ven rumores sobre su sexualidad, de que bueno, se besaba con mujeres, de que hasta ven rumores de que si ella era trans, era así. Y ahorita Lady Gaga es como que, ¿sabes? Los Oscars más dignos, Shallow y todo eso. Sí, sí. Y mi mayor aspiración en todo, o sea, como que en el mundo es Lady Gaga. Y ahorita como que un poquito más Taylor Swift también por allá, porque yo amo a Taylor. Pero como que yo también aprendo mucho de eso y lo aplico para mí. Entonces yo como que... O sea, que te puedes despojar. Sí, me podría despojar. Te podrías despojar de la divasa. Porque también uno nunca sabe si por lo menos yo mañana hago un casting y quedo en una película, en una serie, Merlina. Y entonces ahora yo soy Merlina y no la divasa. Uno nunca sabe si eso puede pasar. Entonces es lo que pasa como en el mundo artístico, pues. Claro. Bueno, un día puedes ser otro personaje. Claro. Eso es lo que te digo. Imagínate que yo haga una película y inaugura la película de, no sé. Porque también hay muchos influencers. Que eso también es un tema fuerte porque a veces los influencers con una gran plataforma, entonces muchas empresas vienen, te invierten dinero, dicen, Ah, bueno, tú podrías ser cantante porque tú puedes, con la cantidad de seguidores, pegar una canción más rápido. Te vamos a meter en esta serie porque ya tienes una fan base que estamos seguros que va a ver tu contenido. Pero eso es algo complicado porque entonces o te limita o te expande mucho más. Porque entonces o estás limitado a hacer lo que ya has venido haciendo y por eso te queremos ver. O ahí tienes la oportunidad de hacer algo completamente nuevo. Diferente para exponer otra cosa de ti. Para exponerte mucho más, claro. Ok, todo el mundo sabe que la relación con tus padres ha sido difícil, con tu hermana, porque lo has expuesto y si quieren saber más de eso, pues ustedes pueden ir para atrás. Una relación bastante compleja con su mamá. ¿Has arreglado un poco eso? ¿Te has dedicado a sanar tu conflicto con tu familia? O sea, yo empecé a ir al psicólogo justamente después de eso, o sea, dije que necesito, o sea, que ya las herramientas que yo ya tenía en ese momento para combatir lo que estaba sucediendo en mi vida, ya había yo usado todas. Y que realmente ya necesito de ayuda profesional para seguir pudiendo, o sea, pudiendo como que, pues, seguir adelante. Entonces eso fue lo que hice. Ya ahorita estamos mejor. No del todo, porque, bueno, fui a Maracay hace poquito y como que todavía tengo que volver a ir, imagínate. O sea, hay muchas cosas que tienen que sanar. Hay muchas cosas, sí, porque, pero es como te digo, o sea, yo también, y esto a veces me juega un poco en contra, porque yo también soy un libro abierto y yo cuento lo que me pasa. Porque parte de ser influencer también es justamente eso, compartir tu vida y lo que está pasando en tu vida. Entonces, si no compartes lo que está pasando en tu vida, también eres como, como entonces, hay muchas personas que dicen, como que, bueno, una persona falsa, pero es que hay también influencers de todo tipo. Pero es que tú muestras lo que tú quieres mostrar. Uno muestra lo que tú quieres mostrar. Y tú te puedes guardar tus cosas. Y tú puedes guardar tus cosas, pero también siento. ¿Y eso no te convierte en una persona falsa, papi? Claro, pero yo también siento que es importante y una responsabilidad, porque muchos jóvenes también hemos crecido con la idea de que, bueno, nos vamos del país, entonces tenemos que mantener a nuestras familias, porque sí, porque uno fue el que se superó, pero también, bueno, pero entonces, ¿por qué tengo que hacer esto si realmente a lo mejor no me nace del todo? ¿Tú mantienes a tu familia? Sí, o sea, como que por lo menos, no sé, yo llegué y lo primero que les hice fue el mercado, pues. Entonces, como que obviamente siempre estoy ahí para ellos cuando me necesitan. ¿Y mandas dinero de afuera? Claro. ¿Para tu familia? Entonces. ¿Y le has comprado casa a tu mamá? Y no le gustó, por ejemplo. Entonces, eso fue como un video polémico también que yo hice, porque entonces, imagínate haber hecho el esfuerzo de haber reunido durante toda tu carrera dinero para comprar una casa, y entonces al final que tu mamá no le guste, porque el sueño de tu mamá era que tú regresaras a volver a vivir con tu mamá y que vivieran todos juntos en una casa y así. Entonces, es como, es complicado, o sea, porque, no sé, como que hay muchas cosas ahí y obviamente yo no iba a regresar a vivir con mi familia porque ya yo soy un adulto completamente. No, a lo mejor no un adulto, pero una persona distinta que yo no me imagino viviendo con mi familia otra vez, por ejemplo. No, bueno, claro. Además ya tú eres una persona independiente. ¿Te parece que esta visita a Venezuela contribuyó un poquito a sanar la relación con tu familia? Sí, yo siento que sí, o sea, cada vez que tenemos la oportunidad hablamos, o sea, hablamos seguido, por lo menos últimamente estaba un poquito más cercano con mi hermana, que a lo mejor yo sé que mi hermana ha cometido muchos errores porque todos cometemos errores. Pero es tu hermana, mi hermana. Pero es mi hermana al final y, bueno, tampoco quiero dar el mensaje de porque sea mi hermana y porque compartamos la misma sangre, tenemos que sí o sí relacionarnos porque siento que sí es importante y más nosotros que somos personas LGBT, nosotros escogemos a nuestra familia y a lo mejor no siempre la familia de sangre es la que te va a apoyar al 100%. No, hay una familia elegida también que es tan válida. Y es que familia biológica también, entonces, o sea, como que hay que cuidarlos y hay que estar ahí para ellos y todo es importante. Bueno, mi vida, ha sido, es complejo, es complejo. Yo no voy a decir ser tú o ser Pedro y ser la divasa simultáneamente. Es complejo cualquier ser humano que se exponga en el grado en el que tú te expones también. Es difícil. Lo importante es que tú encuentres un norte, un centro, que te sientas bien, que te encuentres a ti mismo, que no estés complaciendo a los demás. Además, la idea es que te sientas bien. A los únicos que complazco son a mis seguidoras porque si quieren un video yo se los hago. Pero hasta ahí, tampoco que sugieran muchas cosas porque, o sea, no puede ser que tu vida sea complacer a otros. Tú tienes que ser realmente lo que tú quieres ser. Y punto. Tengo que contarme, amor. Gracias por haberme acompañado aquí. Le tengo que dar las gracias a ustedes por haber escuchado a Pedro y a la divasa, a los dos y a mí. Y, bueno, invitarlos a que esta comunidad crezca. Ustedes me dicen a quién quieren tener aquí sentados, pero pídame un invitado a la vez porque dos es como mucho. Es, ¿cómo que tú dices? ¿Ah? Es complicado. No, esto sí que no lo digo yo. Muy incómodo. Venga. No, lo importante es que la des. Gracias, papi. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti por tenerme. De verdad que me encantó esta entrevista. Yo pensé que iba a ser como distinta, pero sí me gustó. ¿Distinta cómo? Ya más necesito escuchar eso. Distinta porque la primera vez es como que iba a ser a las ocho de la mañana y ya a las ocho no funciona. O sea, que ha funcionado en esta entrevista. Ha funcionado mejor. Me funciona el cerebro mejor. ¿En la tarde? En la tarde. Bueno, cariño. Y ahorita son las cuatro. Cariño, tranquilo. Ay, qué bello. Bueno, sigue trabajando en la tarde. Sigue trabajando en la tarde, tranquilo. A ustedes, ¿a qué hora les funciona mejor esto? ¿O a qué hora funciona mejor? Me lo escriban aquí abajo. Los quiero. Chau, hasta el próximo episodio. Adivasa se despide. Que se suscriban, por favor. Suscríbanse. A ver si llego a los 10 millones. ¿Cuántos suscriptores tienes ahorita? No. ¿Qué? 311. Ah, ya tienes la aplicación, Miri. Sí, ya, por favor. Entonces, bueno, mira, de 100 mil a un millón, que es la próxima, es rapidito. Suscríbanse. Yo sé que podemos. Ah, prometen que ayude a ustedes. Sí, podemos. Vamos, vamos. Vamos, que sí llegamos. Chao. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido con granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Colchones Rigal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rigal, la evolución del descanso. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Cargo Élite y Cargo Élite en Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Impulse, usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse, it's that easy. Y DACA, imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es su salud. Bar 8, entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz zafiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Antoni. Prueba la nueva línea de cereales Antoni. Sabores de otro mundo. Hazlo con Dios. Seleccionamos el apoyo.